Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de la camperización de la Huawei TMX, en nuestros dos vídeos anteriores llegamos hasta el punto donde terminamos nuestra estructura del piso ya con el triplay que va a recibir el acabado, colocamos las bases de nuestro asiento trasero y conformamos nuestro escalón del salón comedor para igualar las alturas de la cabina con la parte trasera de nuestro salón. En este vídeo que pretendemos, pretendemos mostrarles un poco cómo fue el proceso de aislamiento de la camioneta, cómo hicimos todo el aislamiento, le vamos a mostrar cómo colocamos por ahí algún material para insonorizar un poco las láminas de la camioneta, le pretendemos ya mostrar también cómo empezamos a conformar la parte de la estructura que va a recibir nuestras paredes, las extensiones que colocamos en la cabecera y en los pies de la cama para ganar en el largo la cama y así poco a poco ir mostrándole con la poca o mucha información que tengo de lo que estuve grabando de todo lo que fue el proceso de la camperización. Entonces vamos para allá y empezamos así, empezamos primeramente haciendo los cortes de todo lo que sería el material para el aislamiento de las paredes de la camioneta, tanto aislamiento de paredes como aislamiento de techo. Utilizamos el mismo material que utilizamos en el techo, las placas de polisucenurato. Nos ofrecen un muy buen aislamiento estas placas, de hecho ya en el uso de la camioneta hemos comprobado que de repente dejamos la camioneta, nos vamos al cerro como ya saben, la dejamos a pleno sol y vienes con esa idea de que cuando llegues a tu auto vas a abrir el calor y no ha sido así. Vamos a decir que ha funcionado bastante bien, no deja de calentarse un poco, eso es normal verdad, pero esa sensación que estamos esperando que cuando abrimos la puerta de la camioneta vamos a sentir el vapor de toda la lámina caliente, no sucede. Ha funcionado bastante bien este material, aparte de que claro que también la madera nos ayuda con todo el aislante. Entonces le decíamos que iniciamos de esta forma, como estamos viendo aquí estuvimos midiendo y cortando las piezas, viendo la manera de irla acomodando entre cada nervadura, hay algunas partes donde libramos las nervaduras, otras partes donde hay que hacer los cortes para las nervaduras y así fuimos conformando las piezas de polisucenurato. Como ven usamos guantes para manipular este material porque no sé exactamente en qué parte aparece este recubrimiento café que trae el material, el que nos crea una picazón en las manos, no recuerdo si lo mencioné en el vídeo anterior cuando hicimos lo del piso, pero sí es una cosa que podría estar trabajando el sábado y el domingo y estar casi que con picazón en las manos hasta el lunes. Luego lo que hicimos y podemos ver aquí fue el tema de la insonorización de la camioneta. Compramos este material que es un material que lleva por nombre alfombrilla amortiguador de sonido. En internet podemos encontrar mucha información de cómo aplicar este material, cómo funciona, hay de diferentes grosores, de diferentes precios, ya sabemos verdad y es un material que como ven trae o como se puede apreciar la manera en que lo colocamos es porque trae un pegamento adherido y lo que se hace es quitar un papel y ese material se pega y prácticamente lo que se hace es o lo que hicimos fue lo que hemos visto que otras personas hacen es colocarlo al centro de las placas más grandes de metal y eso nos ayuda a que esas placas vibren un poco menos. Seguimos haciendo mediciones para el techo en este caso de todo el material de aislamiento, fuimos cortando piezas y fuimos adaptando que todas las piezas quedaran ahí lo más proporcional posible. En este caso que es el techo, el techo tiene la forma redondeada y ahí lo que hicimos fue pues simplemente presionar la pieza hacia arriba y como es una pieza que todavía tiene un poquito de flexibilidad, le fuimos dando la forma redondeada del techo. Esto que pueden ver aquí pues es el resultado de todo lo que es el aislamiento de la camioneta. Aquí no cubrimos con este material. Nos faltan los nervios. Los nervios de la camioneta son estos puntos donde no podemos llegar con el polisusanurato. Aquí utilizamos lana de roca. En este vídeo exactamente no puse esta parte donde colocamos lana de roca, más adelante lo vamos a ver, pero es algo muy sencillo. La lana de roca es como su nombre es como una lana que lo que fuimos fue metiéndola en las nervaduras a través de los huecos que podemos encontrar en las nervaduras. Así estuvimos metiendo y con eso intentamos lograr pues aislar toda esta parte que no es visible para nosotros. Una vez ya terminado este proceso de aislar la camioneta, teníamos el pendiente del tema del asiento como lo mencionaba al inicio. Yo tenía que buscar la manera de que el asiento yo lo pudiera quitar de una manera sencilla, ya que debajo del asiento yo tengo toda la parte eléctrica. Cualquier reparación o algo que yo quisiera agregar o quitar, yo necesitaba tener acceso a eso. Entonces yo lo que busqué fue la manera de que el asiento yo lo pudiera quitar lo más fácil posible. Entonces lo que hicimos fue hacer unas modificaciones a los soportes que agarran el asiento a las bases que habíamos colocado. Esta pieza que logramos sacar del asiento es la que de esta manera que le vamos a enseñar nos facilitó el hecho de quitar y poner el asiento. Ahí vamos. En teoría está esta línea de aquí, de que se acabó el baño, de que hacia allá es toda área libre de bajar el asiento. Ahí donde empezamos a poner todo lo eléctrico. Pero ya poniendo el asiento pues está un poco restringido el acceso. Entonces el asiento lo teníamos, este atornillado aquí, ya a la hora que esté puesto, desatornillado. Si va a ser muy difícil desatornillarlo atrás, entonces lo que hicimos es que estas mismas piezas que era la que agarraban, las cortamos en forma de U y ahora el asiento lo que va a hacer, la parte otra que va a hacer va a venir y se va a meter aquí adentro. Entonces yo atrás ya no voy a desatornillar nada. Donde voy a desatornillar es adelante. Pero adelante voy a dejar una puerta aquí enfrente para tener acceso eléctrico y por aquí puedo desatornillar la parte delantera. De este lado también se me complicaba un poco acá. Entonces lo que hice fue hacer una pieza igual a esta. Barrené aquí y voy a hacer entonces una pieza igual a esta para que de este lado yo tenga más posibilidades de zafari. Bueno y este vídeo lo hacemos ya todo terminado. La parte eléctrica que en su momento explicaremos. Acabamos de quitar el asiento para lavarlo. Hicimos una lavada de todos los asientos. Entonces vamos a aprovechar y les voy a enseñar cómo entonces fue finalmente la solución. esta pieza aquí va. Este tornillo aquí va. Yo puedo atornillar por aquí sin ningún problema. La tuerca está adentro. Yo nada más pongo el tornillo. Es una tuerca que trae un muelle. Es este tipo de tuerca. Es este tipo de tuerca. Esta tuerca está metida aquí adentro del riel. ¿Sí? Dentro del riel. Entonces ahí dentro está su tuerca. Yo nada más atornillo ahí. Y de este lado lo que hicimos fue hacer una pieza como la de atrás. Esta pieza se coloca ahí. Y yo simplemente tornillo aquí. El tornillo aquí. Pongo la tuerca atrás con el mismo muelle. Y ahí el tornillo. Y ya si queda fijo el asiento. Entonces cuando yo lo necesito quitar como esta vez que lo quitamos para lavarlo. simplemente zafo eso. Y lo corro hacia adelante. Sale de las piezas de atrás. Como les mostré en el video anterior. Las piezas de atrás están así. El asiento sale de ahí. Y se desmonta el asiento para cualquier trabajo que tenga que hacer de reparación eléctrica. Cualquier instalación. Cualquier cambio. Cualquier revisión. Limpieza. O como en este momento que les digo que lo quitamos los asientos para lavarlo. Eso no todo si lo hicimos porque realmente desatornillar aquí atrás. Si. O del otro lado todavía va a ser mucho más difícil. Miren el espacio que tengo ahí. Es muy corto este espacio. Muy estrecho verdad. Entonces por eso fue que hicimos eso. Obviamente cada quien que camperice. Que tenga un asiento de un tipo. Hay asientos de otro tipo. En México ya sabemos. Es lo que encontremos. Nosotros tuvimos la bendita suerte de encontrar este asiento. Si. Y este fue lo que adaptamos de esta manera. No. No. Significa que. Si tú vas a camperizar la tuya. Vas a tener una situación similar. Pero esto nos ayuda. Nos da tips. Para hacer muchas cosas. Yo me. Me ayudé con muchos videos que vi en internet. Y tomé tips de muchos videos que tomé en internet. Y entonces. Este es uno. Ojalá. Que pueda servir a alguien por ahí. Entonces que sigue ahora. Pues la instalación eléctrica. Tenemos aquí el material. Vamos a empezar a ver. Hemos visto un millón de videos. Pero. Hasta que no llega la verdad tuya. No sabes qué. Ni sabes cómo hacerlo. Entonces voy a hacer un pase. Por el suelo. Porque dar un pase por arriba. Significa mucho más recorrido. Más cable. Más manguera. Además de que tengo restringido aquí. Porque yo quiero. Pasar el techo bien pegadito. O sea. Mi techo va a estar pegado a la viga. El área que tengo para pasar manguera. Sería nada más por aquí. Se complica aquí. Porque aquí no hay pase. Entonces vamos mejor a hacer un pase por debajo. Entonces ponemos un registro aquí. Un pase por abajo. Otro registro acá que va a quedar debajo de la cocina. Y por aquí entonces ya subimos todo. Y una parte que subirá por este lado. Y por aquí también pretendemos subir. Y salir aquí. Por este punto. Sacar los cables. Que van a los paneles solares. Entonces pues vamos para allá. A ver qué sucede. Este. Pues vamos a hacer un corte. Le pusimos la guía. Vamos a hacer un corte con la sierra de lado a lado. Para poder levantar este tramo de piso. Porque este piso se mete ya debajo de lo que ya tengo hecho acá. Entonces no puedo levantar completo. Entonces me voy a cortar aquí. Así. Para poder levantar de aquí hasta allá. Y en ese tramo de ahí entonces. Hacer el pase con las mangueras. Y después nada más. Volvemos a poner la tapa. ¿Por qué un pase por debajo del piso? ¿Por qué no simplemente por debajo de la cama o algo así pasaba los cables de un lado a otro? Pero bueno. Recuerden si han visto nuestra... Nuestro Van Tour. O si no lo han visto por aquí se los explicamos. Nuestra camioneta está dividida digamos que en dos partes. Parte derecha y parte izquierda. De un lado tenemos asiento, salón comedor, baño. Del otro lado tenemos cocina y algo de almacenaje. ¿Qué sucede? Que como nosotros creamos que ese pasillo, incluso la cama, es desmontable. Nosotros podemos crear un pasillo entero. Entonces no teníamos un mueble digamos porque yo podía cruzar de un lado a otro la camioneta. Entonces por eso yo necesitaba hacer un pase. Ya fuera por debajo de la camioneta, por arriba por el techo o lo que hicimos que fue en el piso. Como se lo estamos mostrando. Entonces esa es la razón por la que nosotros estamos haciendo un pase. Con ese pase vamos a poder pasar las instalaciones eléctricas. De donde está toda la parte eléctrica que es la batería, el controlador solar, todo lo que sea la distribución. Lo tenemos debajo de la asiento. Entonces la alimentación que va del otro lado que sería cocina. De ese lado tenemos agua, agua de tomar. Tenemos iluminación. De este lado tenemos algo de preparación para niveles a futuro. Ahorita no hemos colocado una de niveles. Pero están las preparaciones a futuro. Tenemos por ahí va la bomba de agua. Aunque finalmente terminamos colocando la bomba de agua del lado del baño y no del lado de la cocina. Ya estábamos hechos todos los pases para que por ahí llegara la alimentación de la bomba de agua. Entonces por ahí se fue la alimentación eléctrica de la bomba de agua. Tenemos el refri de ese lado de la cocina también. Entonces por eso nosotros creamos un pase. Hay personas que en su cama, la cama es fija y por debajo de la cama pues pueden hacer pases ya sea hidráulicos o pueden ser eléctricos. Como nosotros estamos creando todo un pasillo completo que yo puedo quitar la cama al centro y crear un pasillo completo para cargar. En su caso así lo concebimos. Entonces teníamos que hacer un pase por algún lugar y por esa razón se hizo este pase. Ya está el pase. Lo habíamos hecho por acá. Pues hubo esos cortes aquí. Por aquí lo habíamos hecho. Y ya a la hora que íbamos a tapar nos dimos cuenta por las marcas que tenemos que nos habíamos hecho debajo del baño. Oh, que raso error. Hubo que moverlo por allá. Porque la idea mía con el baño es que ya cuando yo tenga trazado bien el baño yo voy a cortar este piso. El área del plato de ducha. Para que el plato de ducha baje hasta el metal de la camioneta. Y así ganarle en altura. La idea es poner un plato hecho de acero inoxidable. Obviamente se va a enfriar. Entonces poner arriba una tarima de madera para la humedad. Entonces si no logro yo bajar primero el plato. Y lo pongo sobre este. Y luego encima le pongo la tarima pues vamos a perder la altura. Entonces por esa razón yo no podía pasar la tubería por debajo del baño. Entonces esta es la área que ya no complete de madera. Y eso no me interesa porque el baño más o menos va aquí y yo voy a cortar aquí así. Y todo esto se va a eliminar para que sea el plato de ducha hasta mera abajo. Entonces pues ya está esto. Vamos a hacerle a esta tapa que va aquí. Vamos a hacerle el corte de esta caja. El corte de aquella caja. Y ya volver a cerrar. Y pues aquí en modo de cámara rápida ponemos unos segundos de como estuvimos poniendo todas las instalaciones. Digamos que aquí no son las instalaciones. Vamos a decir que es la ductería por decirlo de alguna manera. Las mangueras. Nosotros no cableamos en un inicio. Y no sé. Tiene sus pros y tiene sus contras. ¿Verdad? Por ahí por algún lugar una de estas mangueras se nos quebró. Nosotros utilizamos mangueras de las comúnmente que se utilizan para casa. Las flexibles. Y hubo una manguera que porque la torcimos mucho se quebró. Y esa ya tuvimos que hacer una modificación. O creo que de plano no utilizamos esa manguera. Entonces. Es difícil desde un inicio programar todo lo eléctrico. Sobre todo nosotros que fuimos un poco ambiciosos. Hay personas que ponen tres focos. La alimentación de un USB. Y el del refri. Y la bomba. Y vámonos. ¿Verdad? Nosotros fuimos un poco más allá. Fuimos un poco ambiciosos. Si ves nuestro van tool vas a ver que tenemos muchas luces LED. Muchas luces directas. Tenemos preparaciones que no hemos utilizado para luces exteriores. Entonces como fuimos un poco más ambiciosos en ese tema. Teníamos un poco de lagunas. De cómo iba a funcionar todo aquello. De cómo lo íbamos a hacer. Yo creo que para mí la parte eléctrica fue lo más difícil de toda la camioneta. Es muy similar a lo que puedes hacer en una casa. Tenemos mucho conocimiento de cosas de casa. Pero como es algo que estás haciendo nuevo. O que nunca has hecho. Pues es un poco difícil concebirlo. Y crearte toda la imagen de todo lo que vas a hacer. Entonces. Pusimos una cantidad de mangueras. Que yo me quedé frío cuando volteé a ver. Y me acabé el rollo de manguera. Increíble ¿verdad? Porque además con ese conocimiento que habíamos visto. De que debe ser un circuito para cada foco. No es como en la casa que agarramos y mandamos una línea. Y de ahí alimentamos un foco. Y otro y otro. Y a veces hasta se baja para un contacto. Que no es lo correcto. Deben ser circuitos separados. Pero así muchas veces lo hacemos en casa. Y funciona por años ¿verdad? Acá te recomiendan que cada circuito. Cada iluminación tenga su propio fusible. Que es realmente como debe ser. Y entonces eso nos llevó a que pusimos mucha canalización. Y pusimos muchos metros de cable la verdad. Más adelante vamos a ver esa parte. Ya quizás un video nomás hablando de la parte eléctrica. Aquí nada más le quise mostrar en el proceso. En qué momento pusimos canalizaciones ¿verdad? Para que vean este realmente cuál fue el proceso que nosotros fuimos llevando. Pues habrá quien lo hace así. Habrá quien lo hace de otra manera. Hay quien cablea incluso sin poner mangueras. A mí no me gustó la idea de cablear sin poner mangueras. Porque si yo un día tengo un problema con un cable. Pues cómo lo quito si lo dejé detrás de todo el aislante. Y detrás de toda la madera que cubre la camioneta ¿verdad? Entonces preferimos poner mangueras. Y que en determinado momento si yo necesito quitar un cable. O poner un cable y agregar. Pues tener los ductos por donde hacerlo. Por esa razón. Pues que nosotros usamos mangueras. ¿Qué sigue? Vamos a mostrarle cómo hicimos la ampliación digamos en el largo de la cama. Nosotros utilizamos el hecho de que la camioneta todavía nos permite. Después de lo que serían los paños de las nervaduras. Entre una nervadura y otra hay un espacio. Que nosotros todavía podemos digamos que aprovechar. Hacia adentro del área de las nervaduras. O de los paños de las nervaduras. Y poder lograr un poquito más de largo en la cama. Para lograr esto fabricamos estos marcos de madera. Que aproximadamente tienen una profundidad de 4 o 5 centímetros. Y lo colocamos detrás de ellos un triple A de más o menos de media. Tratando que no fuera de mucho espesor para así todavía ganarle más espacio. Estos los atornillamos a las nervaduras de la camioneta. Utilizamos pijas de las negras. De las que se conocen como pijas de tabla roca aquí en México. Previamente a esto colocamos lo que sería nuestra segunda capa de aislante. Que es un material que está conformado por burbujas de aire. Y aluminio por un lado y aluminio por el otro. O sea los dos lados tienen aluminio. Esto además de ser un aislante térmico. También es una barrera de vapor para la condensación que se produce dentro de la camioneta. Entonces esto así lo fijamos. Y así fue como ganamos. Aquí les podemos mostrar como estuvieron estos marcos. Ya más de cerca. Como incluso hicimos resaques detrás del marco. Con la forma de la curva de la nervadura. Para que así logramos aún más. Entrar lo más posible dentro de las nervaduras. Y así ganarle mayor espacio posible. Para el área de la cama. Finalmente lo que vemos acá es una caja de registro. Nosotros hicimos unas cajas de registro. Donde llegaban todas las mangueras de la futura instalación eléctrica. Y así nos facilitamos el tema del cableado y todo. Esta etapa de registro. Obviamente lo vas a convertirse en un orificio más chico. Cuando ya pongamos las paredes. Que más adelante vamos a ver eso. Y ahí pongamos los accesorios. Y yo creo hasta aquí amigos. Ya dejamos este video. Ya les podemos mostrar los trabajos que hicimos de insonorización. El trabajo que hicimos de aislante térmico. Como empezamos con todo el tema eléctrico. En este caso con el tema de las canalizaciones. Yo creo que en el siguiente video. Y vamos a empezar con lo que es el tema de la estructura de los muros. Para lo que sería sostener el forro de la camioneta. La estructura del baño. La estructura de algunos muebles. Y así poco a poco irles mostrando. Pues como fue el proceso que durante un año estuvimos haciendo. Para crear la Waui TMX. No olvides por favor suscribirte. Si quieres ver. Si no has visto el video. Ya de lo que es el resultado de la canalización. No te pierdas nuestro Bantour. Por aquí te dejamos la etiqueta para que lo puedas ver. Síguenos. Si te agrada. Si te sirven estos videos. Déjanos un like. Déjanos un comentario. Si tienes alguna pregunta. Por favor déjanosla. Háganosla saber. Con gusto te la contestaremos. Si no te has suscrito. Por favor suscríbete a nuestro canal. Nos ayudas mucho. Con una suscripción. Un like. Y un comentario. Nos vemos en el próximo video. De la campanización de la Waui TMX. No te lo pierdas. Adiós. 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 Gracias por ver el video.